La titulé Bailarín y dice así Juan Manuel le grité Vuelve hermano que te esperaré Juan Manuel le grité Vuelve hermano que te esperaré Suena azul que perdí Tu mirar, tu danzar, mi ilusión Día gris para mí Para el pueblo que bailar globió Día gris para mí Para el pueblo que bailar globió Puedo hacer que tu estampa de grito Guarde los motivos de mi soledad Si no viste brillar tu aguerrido Solito en mi nido Llorar y llorar De abrazarte me iría contigo Cantando, cantando hasta la eternidad Yo sé bien que estarás Guitarreando, danzando en el sol Espera que yo iré Algún día cantaré con vos Espérame que iré Algún día cantaré con vos Pero el sur Pero el sur no olvidó Fue su tierra su estampa el ayer Pero azul me robó Un amigo que nunca volvió Puedo hacer que su estampa de grito Pero azul me robó Pero azul me robó Un amigo que nunca volvió Para 되 awhile Ah, que valaso ese Por mi amigo Chico To不同